de la Guardia Nacional ya están aquí en Piedras Negras. Colegio México gana el desfile por la revolución, participan más de 50 contingentes. Familia de Ciudad Acuña se vuelca en la carretera ribereña. Una joven intenta suicidarse en la colonia Lázaro Cárdenas. Hombre resulta herido tras arrojarse de un automóvil en la carretera 277. Antes de esto y más, a continuación, quédense con nosotros. MICARE, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo. Muy buenos días, son las 6 de la mañana con un minuto. La temperatura en estos momentos en nuestra ciudad de Piedras Negras en los 11 grados centígrados. Enseguida le doy a conocer el pronóstico del tiempo para el día de hoy, los siguientes días para que usted planee su semana. Y es que el día de hoy es martes. Para muchos estamos iniciando la semana laboral, porque el día de ayer fue de descanso para muchos. Hoy la temperatura máxima alcanzará 26 grados centígrados. Se espera que se presente algo de neblina o de niebla dispersa. Precaución al conducir, esta se podría presentar antes de las 9 de la mañana. La temperatura mínima para esta noche en los 16 grados centígrados. Y para el día de mañana, miércoles, la máxima 26, muy similar al día de hoy. La temperatura mínima por la noche en los 18 grados centígrados. La verdad, vamos a tener días con temperaturas bastante agradables para el jueves. La máxima en los 28, la mínima en los 17 grados centígrados con un cielo parcialmente soleado. Para el viernes, la máxima en los 25, la mínima en los 9 grados centígrados. Ya la noche del viernes estaría descendiendo la temperatura. El sábado, máxima 21, mínima en los 8 grados centígrados. Por ahí, algunas lluvias que andan rondando, pero para mañana, miércoles, por la tarde, vamos a estar muy al pendiente para darle a conocer el clima a detalle si se presentan estas lluvias. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo Son las 6 de la mañana con 3 minutos. La temperatura es de 11 grados centígrados. Muy buenos días. Es un gusto poder saludarles en esta mañana de martes. Martes 19 de noviembre del año 2019. Así iniciamos esta edición de TeleZócalo Matutino a través de Super Channel 12, donde también usted nos puede escuchar a través de la radio en la 96.7, que es la estación Recuerdo y que pertenece a Grupo Zócalo. Aquí en el estudio, saludo a mi compañera Sonia Anel Pérez de Hoyos. Sonia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Buenos días a la audiencia. Así es, hoy es martes. Hoy es 19, 11, 19. Le deseamos lo mejor. Recuerde que también estamos a través de las redes sociales. Usted accesa a Facebook. Ahí nos encuentra como Super Channel 12. Estamos también en el Twitter, en Instagram. Y por supuesto, nuestro centro de mensajes para que usted nos escriba. 8, 7, 8, 1, 22, 22, 22. 6 de la mañana con 4 minutos. La temperatura en los 11 grados centígrados. Le decíamos que hoy es martes 19 de noviembre del año 2019. El Santoral nos marca que tenemos que felicitar a aquellas personas que el día de hoy estén celebrando su santo. Y son Matilde y Máximo. Muchas felicidades para quienes lleven alguno de estos nombres. Celebren fecha especial, algún aniversario, cumpleaños. Le deseamos que se la pase de lo mejor. Y si usted tiene pensado viajar al lado americano, ayer largas filas por el puente. Y también, pues, porque ya entregaron por ahí los aguinaldos. Hay que hacer algunas compras. Pero el dólar se fue arriba. Fíjese, a la compra, los 18 pesos con 50 centavos. Y las casas de cambio o centros cambiados lo estaban vendiendo a 19 pesos con 20 centavos. O sea que ya rebasó los 19 pesos. Vamos a ver cómo se comporta en los próximos días. Y es que definitivamente la demanda aumentó del dólar. Así que reitero, el tipo de cambio a la compra en los 18 pesos con 50 centavos. Y a la venta en los 19 pesos con 20 centavos. Seis de la mañana con seis minutos. La temperatura en los 11 grados centígrados. Vamos a iniciar con la información. Este pasado fin de semana, todavía el día de ayer, estuvo vigente esta promoción de El Buen Fin. ¿Cuál fue el saldo que se tuvo por parte de la Policía Preventiva Municipal? Bueno, tres robos y dos policías lesionados. Este, a decir, del comisario de la Policía Preventiva Municipal, fue un saldo positivo. Aunque calificó como positivo el saldo del operativo Buen Fin, el comisario de la Policía Preventiva Municipal, Luis Humberto García García, reconoció que se presentaron hechos considerados como lamentables. Entre ellos están el robo a una sucursal de la cadera Oxxo, ubicada en la colonia Doña Irma, así como el asalto violento a un taxista sobre la avenida Emilio Carranza, los cuales, por fortuna, ya están resueltos. El otro asalto violento fue el que se presentó en una gasera situada en la colonia El Edén, en el cual se tiene la confianza de que en las próximas horas pudiera ser aclarado por la Fiscalía General del Estado. Por desgracia, tuvimos tres robos con violencia, dos ya están esclarecidos. La persona que se detuvo al querer asaltar a un taxista, que se detuvo con una arma de fuego, una 380, y las personas que asaltaron también el Oxxo. Ahorita estamos en coordinación con Fiscalía para esclarecer el robo a la gasera. Este fin de semana, de cualquier forma, sí cooperó la ciudadanía al atender las recomendaciones de no manejar dinero ni exhibirlo en la calle para no ser expuesto. Claro que sí, montamos el operativo del Buen Fin, que ya concluyó, la misma gente pudo haber visto en los centros comerciales de mayor influencia las unidades de seguridad pública, tanto como cadetes del Departamento de Seguridad Pública que están por graduarse. García García agregó que otro suceso que lamentar es la agresión que sufrieron elementos de la corporación, con palos y piedras, uno incluso mordido, mientras atendían un reporte en el fraccionamiento año 2000. Aseguró que por fortuna ambos oficiales preventivos están fuera de peligro y ya fueron dados de alta, por lo que este lunes acudieron a la Fiscalía a ratificar la denuncia contra los responsables del ataque. Eso fue lo negativo, tuvimos dos elementos el día sábado por la noche que acudieron un reporte de unas personas ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública, fueron agredidos a golpes, a pedradas, incluso los agregaron con palos, hay un oficial que incluso lo mordieron. Los oficiales también ya están dados de alta, incluso ahorita se encuentran en el Palacio de Justicia rectificando la denuncia por lesión. ¿Estarán inhabilitados un par de días por sus condiciones o ya retornan a trabajar de inmediato? Retornan a trabajar, las condiciones que le dio el médico si es que se pueden presentar a trabajar, lo vamos a valorar igual nosotros, pero ahorita yo los tengo en el Palacio de Justicia rectificando la denuncia por las lesiones, las agresiones hacia ellos. Con imágenes de Juan José Gutiérrez, para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Son las 6 de la mañana con 8 minutos, la temperatura en estos momentos en los 11 grados centígrados, pues así las cosas con el buen fin, ahí está el resultado en cuanto a este operativo que implementaron las autoridades de seguridad. Bueno, y hablando del tema de seguridad, Coahuila refuerza con un blindaje la frontera ante la oleada de violencia que se está registrando en Nuevo Laredo. Ante la gran oleada de violencia que se viene registrando en Nuevo Laredo, las autoridades del estado de Coahuila han reforzado el blindaje existente en la colindancia con entidades vecinas como Nuevo León y Tamaulipas. Así lo informó el secretario de Seguridad, José Luis Pliego Corona, quien agregó que próximamente una empresa facilitará un área para que elementos de seguridad realicen sus operaciones en los dos filtros sobre la carretera ribereña. Señaló que gracias a las alianzas que ha forjado el estado a nivel regional, se han generado operaciones conjuntas enfocadas en la búsqueda de líderes criminales que ocasionan el desplazamiento de los mismos a distintas zonas, como Coahuila. Hablamos de esta coordinación que tenemos con los municipios, que arrancó prácticamente al inicio de la administración del señor gobernador, Miguel Ángel Riquelme. Ahora, ustedes lo han visto, hemos estado construyendo la pacificación no solamente municipal, sino ahora la regional. Las alianzas que tenemos con Chihuahua, con Nuevo León, con Tamaulipas, con Zacatecas, el replanteamiento que se está haciendo en Durango, con el mando especial, precisamente lo que nos da es que logremos encapsular al estado de Coahuila para tener el control de todos los puntos de frontera que tenemos con el resto de los estados y desde luego la que tenemos, digamos aquí cerca de 100 kilómetros con Laredo, es importante el mantenimiento de las operaciones. Ustedes lo han visto, tenemos ahí, se pueden ustedes dar la vuelta, Iniciativa Privada está por entregarnos un par de instalaciones ya, para los amigos del club de golf, están por entregarnos un par de instalaciones para los elementos de seguridad pública del estado y de seguridad municipal, precisamente en los dos filtros de frontera que tenemos con Tamaulipas. Con imágenes de Salvador Hernández, para Super Channel 12, Amanda Morales. Y bueno, es el mismo secretario de Seguridad Pública en el estado, José Luis Pliego Corona, quien señala que aún y con este recorte del presupuesto federal hacia Coahuila de 10 mil millones de pesos, el tema de la seguridad no se va a relajar. A pesar del recorte presupuestal que el gobierno federal contempla para el próximo año al estado de Coahuila, de alrededor de 10 mil millones de pesos, el secretario de Seguridad Pública, José Luis Pliego Corona, garantizó que no se bajará la guardia en materia de seguridad. Reiteró que gracias a todas las alianzas municipales y estatales, Coahuila generará sus propias fortalezas y no dependerá de un tercero para continuar ejerciendo lo que le corresponde, tanto al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís como a los alcaldes en dicho rubro. Cabe señalar que aunque ya se prevé en recortes, también se tienen comprometidas inversiones en ese tenor, como la entrega de 1.380 cámaras inteligentes a más tardar en febrero del 2020, con una inversión de 600 millones de pesos. Dicho equipamiento será ampliado no solo en materia de prevención, sino también en trabajos de investigación, persecución y flagrancia de cualquier delito. Pues mira, lo que yo les comentaría es prácticamente Coahuila tiene que generar sus propias fortalezas. En la alianza o en la unidad que tenemos con los municipios y con el resto de las entidades federativas con las que hacemos frontera, pues es lo que tenemos. Es difícil que siempre o que estés a la expectativa o con la esperanza de depender de alguien más para hacer lo que te corresponde. En Coahuila hacemos lo que nos corresponde. El gobernador Riquelme hace lo que le toca, el alcalde hace lo que le toca y las fuerzas de seguridad que comanda el gobernador y el alcalde pues estamos unificadas para hacer lo que nos corresponde con lo que tengamos, con los recursos que tengamos. Más allá de si son muchos o pocos o nos sobran o nos faltan, es con lo que tengamos, tenemos que dar resultados. Con imágenes de Salvador Hernández para Super Channel 12, Amanda Morales. Son las 6 de la mañana con 13 minutos. Vamos con más noticias y siguiendo el tema de seguridad. Cerca de 220 miembros de la Guardia Nacional ya están en Piedras Negras listos para combatir todo tipo de delito. El inspector general de la Guardia Nacional en Piedras Negras, Gustavo Campos Armendariz, confirmó que actualmente personal de la dependencia colabora en la labor de mantenimiento al antiguo edificio de lo que era el DIF Vistermosa, puesto que en los próximos días será su base de operaciones. Indicó que una vez instalados empezará la labor de patrullaje y reconocimientos en la ciudad, con aproximadamente 400 elementos, de los cuales ya están en Piedras Negras, alrededor de 220. El inspector Campos Armendariz estableció que dentro de las labores que realizarán destacan el rescate de migrantes en colaboración con el Instituto Nacional de Migración. El titular de la Guardia Nacional en la ciudad hizo un llamado a la sociedad en general a acercarse a los elementos para denunciar cualquier tipo de delitos, puesto que están colaborando con el resto de las corporaciones policíacas y de Procuración de Justicia. Vamos a iniciar con los patrullajes y los reconocimientos aquí en la ciudad para apoyar en la seguridad pública del municipio. ¿Cuántos elementos vendrán a Piedras Negras? Es un estimado de 400, pero ahorita estamos con 220 aproximadamente. ¿Qué tipo de labores son las que realizan? De auxilio a la seguridad pública y vamos a estar haciendo labores de proximidad. ¿En dónde están? ¿Dentro de la ciudad estos labores? En la ciudad y en todos los municipios aledaños aquí a Piedras Negras. ¿El tema de los migrantes también lo están atendiendo? Claro, es la principal misión que tenemos actualmente de rescate de migrantes. ¿Cuál es el proceso que realizan para el rescate de migrantes? Pues estamos en apoyo del Instituto Nacional de Migración propiamente. Considerando que es una corporación nueva, señor, un llamado a la sociedad para que tenga obviamente confianza y proximidad, que es lo que se busca. Sí, claro, recurrimos a la sociedad para que denuncien. También estamos a su disposición. Ya estamos con personal en capacitación en C4 para que también estemos coordinados con las demás autoridades. ¿Denuncias sobre qué tipo? De todo tipo. Robo común, robo a troncente, todo tipo de delincuencia común y organizada, obvio. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. Son las 6 de la mañana con 15 minutos. La temperatura se mantiene en los 11 grados centígrados. Nuestra primera pausa comercial. Enseguida regresamos con más información. Un buen fin es estrenar el sedán más vendido de México. Aprovecha Ford Figo 2019 con 0% de enganche. Sí, 0% de enganche. O conoce la mejor definición de poder. Ford Lobo 2019 con 0% de enganche. Sí, 0% de enganche. Visita tu agencia Ford Jacobo Rodríguez Motors y conoce todo lo que tiene para ti. Tu agencia Ford en piedras negras. Vuelos directos American Airlines. Contamos con dos vuelos diarios. Uno por la mañana y otro en la tarde. Ingresa a nuestra página www.aa.com y en nuestras redes sociales como FlyDRT. Ahí encontrarás grandes promociones. También puedes reservar en los números que están apareciendo en pantalla. El Aeropuerto Internacional de Del Río, Texas ofrece estacionamiento completamente gratis no importa qué tan larga sea tu estancia. Vuelan desde el río a Dallas y hacia el mundo con American Airlines. Una cosa es no querer decirles nada y otra cosa es decirles de todo. Una cosa es dejarla salir y otra cosa es ahogar las penas en un vaso. Una cosa es disfrutar conectado y otra cosa es vivir esclavizado. ¿Y tú qué eliges? La decisión es tuya. Escuchemos primero. Juntos por la paz. En Cimas, estamos mejorando el sistema de drenaje. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida y cuidado sanitario, rehabilitamos más de 5 mil metros lineales de drenaje y alcantarillado. Además, se instalaron 436 descargas domiciliarias. Cimas, estamos trabajando. Precios de regalo, Merco, esta Navidad. Papa Blanca, 9.99 el kilo. Tomates Aladev, a 16.99 el kilo. Chile Serrano, a 19.99 el kilo. Y Chamberete de Rez, a 67.99 el kilo. Vigiense solo martes, 19 de noviembre. Merco te desea una feliz Navidad. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. Son las 6 de la mañana con 19 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con más noticias. Acá en el lado americano, Nígol Paz llegó un nuevo grupo de elementos de la Guardia Nacional a la frontera. Se reunió con las autoridades locales. Al menos unos 60 elementos de la Guardia Nacional llegaron a esta frontera y sus representantes encabezados por el Teniente Coronel Javier Rosales Jr. se reunieron con autoridades del Departamento del Sheriff y de la Policía Local. La recepción la encabezó el gerente municipal, George Antuna, quien aseguró que el agrupamiento solo viene a realizar tareas propias de la seguridad en apoyo de las instancias locales. Así es. Solo que vino el militar, el Army de los Estados Unidos. Como ustedes saben, aquí tiene una presencia muy grande y todo lo que es la frontera desde Brownsville hasta San Diego. Y solo que vinieron a introducirse, el Coronel Ramos vino a introducirse. Él estaba basado en el paso. Y solo que vinieron él y otros líderes entre su campo y nos presentó a nosotros. Y estaba aquí el sheriff también. Estaba aquí los de Border Patrol a la misma vez. Pero más que nada, nomás vino a introducirse con nosotros, así como administrador, como ahí administrador, para poder presentarse con nosotros y decirnos que aquí estamos. Nosotros lo que yo les digo, nada más les digo, por favor, cualquier información que tengan, por favor, nos envíen, información porque como todos, la información, como dicen, es muy importante, especialmente entre un departamento con otro. ¿Alguna tarea especial que tengan asignado? No, no. Ellos vinieron nada más a introducirse y vinieron con todo el equipo de él. Para Super Channel 12, L.A. Zaribarra. Seis de la mañana con 21 minutos, temperatura 11 grados centígrados. Vamos con información de Ciudad Acuña y es que allá el tema migratorio nuevamente, bueno, nunca ha dejado de serlo, pero llega un nuevo contingente de más o menos 240 migrantes, todos ellos de origen africano. Este nuevo contingente fue el que arribó a la frontera de Ciudad Acuña durante este pasado fin de semana con la intención de solicitar asilo político en los Estados Unidos. Así lo manifestó Carlos Flores Diego, director de Protección Civil y Bomberos. Manifestó que apoyados con personal de migración, el Ejército Mexicano y Seguridad Pública se han dado a la tarea de supervisar las unidades de autobuses foráneos que llegan a la ciudad para llevar un control en lo que refiere al número de migrantes que llegan al municipio de Acuña, grupos que están conformados principalmente por mujeres y niños. Dijo que al tratarse de personas que cuentan con su visa migratoria otorgada por la autoridad federal, no se les puede detener, por lo que se les ha permitido transitar libremente por la ciudad para reunirse con sus familiares y amigos en hoteles o viviendas que ellos mismos han alquilado en diferentes puntos de la ciudad. Cabe señalar que la mayoría de los migrantes que recién arribaron son originarios de la República del Congo y este grupo está conformado principalmente por mujeres y niños. Seis de la mañana con 22 minutos, vamos con más noticias. Y mire usted esta información que le vamos a presentar y también las imágenes de una volcadura que ocurrió en este tramo Acuña, Piedras Negras, donde una familia completa se volcó. Ahí está usted viendo las imágenes. Cinco personas resultaron con lesiones luego de sufrir una volcadura en la carretera ribereña a la altura del kilómetro 5 en el tramo Piedras Negras-Acuña. El accidente ocurrió casi al llegar al ejido Piedras Negras cuando el conductor de un auto Taurus Ford, modelo 96, identificado como Fernando Rivera Reyes, de 40 años, sufrió la volcadura. En la unidad viajaban Beatriz Adriana Villa, de 42 años, esposa del conductor. Además, María Fernanda Rivera, de 20, Adriana Daniela Rivera, de 18, y Elías Fernando, de 11 años. Todos ellos son originarios de Ciudad Acuña, quienes sufrieron lesiones no graves, pero que requirieron de la atención de los paramédicos de la Cruz Roja. La familia completa se dirigía a Piedras Negras, a dejar a sus dos hijas que estudian la Universidad Pedagógica Nacional luego de que pasaron el puente del feriado por el 20 de noviembre. Afortunadamente, solo resultaron con lesiones. Y bueno, más información. Estos lamentables intentos de suicidio que se registran en la ciudad. El día de ayer se tomó conocimiento de uno más, donde una jovencita de tan solo 19 años de edad intentó quitarse la vida. Esta joven de 19 años, pues bueno, ingirió pastillas diferentes debido a que se sentía deprimida. La Yeli N, de 19 años de edad, ingresó a la clínica 79 del Seguro Social. Después de la situación que se presentó, dijo que murió un primo hace algunos días en la ciudad. Por tal motivo, se sentía triste y decidió tomar estas pastillas. Estos hechos ocurrieron en la calle Maclovio Herrera, de la colonia Lázaro Cárdenas. Los mismos familiares trasladaron a la joven al hospital de la clínica 79 para hacerle un lavado estomacal. Ahí quedó internada durante unos minutos como consecuencia de esta situación que presentó. Son las seis de la mañana con veinticinco minutos. Que no se le haga tarde. Bueno, vamos ahora con una información que, miren, no es la primera vez que ocurre. Ya ha ocurrido varias veces de que hablo, bueno, de que se presentan robos al interior de un centro comercial. Uno que ustedes ya conocen, vamos a mencionarlo, es el mirador. Pues en esta ocasión encontraron a una mujer que acudió a esta tienda del mirador en la sucursal de la zona centro. Fue detectada cuando luego de pedir en la carnicería un kilo de bistec del 7, pues luego se oculta entre los pasillos de la tienda. De hecho, ahí estamos viendo las imágenes. Ya pidió el kilo de bistec, luego se va por los pasillos. Pero mire, la cámara, pues están ahí, las cámaras la están siguiendo no solamente a él, sino a ella, sino a todos los clientes. No, ellos tienen ahí las cámaras de seguridad y se ve perfectamente cuando saca la carne del paquete para sin envoltorio ocultarla en su bolso de mano. Ahí la estamos viendo. O sea, sacó la carne del paquete y la echó a su bolsa. Esta mujer que viste bien, está bien vestida, trae un abrigo de color negro, anda toda vestida de color negro, se ve perfectamente cuando sale del negocio y se sube a su auto, marca Chevrolet, color blanco, sin que los vigilantes detecten de inmediato lo que sucedió, que también podemos ver que es un auto de reciente modelo. las placas del auto compacto del estado de Coahuila son FPV 1698, se observan en las cámaras de seguridad y los monitores del negocio. pues ahí está, ya se hizo viral esta información y le pusieron como Lady Bistec. Pues qué tanto puede costar un kilo de Bistec para, como se dice normalmente, quemarte por realizar este robo, abrió el paquete, echó la carne en la bolsa y salió del negocio, bueno, tal vez, tal vez, digo sin justificar ni mucho menos, pero hay alguna enfermedad, puede ser que sea cleptómana, pero la verdad no le veo yo sentido para un kilo de Bistec y quemarse de esa manera. Pero bueno, vamos a continuar con más información y esta es de la vecina ciudad de Igol Paz. Un hombre resultó con algunas lesiones luego de que se arrojara de un vehículo en movimiento el cual era conducida aparentemente o conducido esta unidad por su esposa. Un hombre sufrió lesiones importantes luego de que cayó de un carro en movimiento cuando circulaba por la carretera 277 a la altura de la entrada del sector Hopdale, el domingo por la tarde. El hecho fue atendido por el departamento del sheriff y personal médico de bomberos quienes atendieron a la persona a la cual transportaron al hospital de esta ciudad debido a las heridas. La persona tuvo que ser transportado a San Antonio, Texas, dijo la oficina del sheriff. La información que ofreció la autoridad es en el sentido que el individuo de quien se reservó la identidad estaba intoxicado por ingesta de alcohol y que por posible discusión con su esposa quien manejaba tomó aparentemente la decisión de arrojarse. para Superchannel 12 L.A. Zaribarra. Son las 6 de la mañana con 28 minutos. Continuamos con más noticias aquí en Telezócalo Matutino y el día de ayer se llevó a cabo el desfile con motivo de un aniversario más de la revolución mexicana con motivo del 20 de noviembre. bueno pues estuvo la verdad muy bonito muy vistoso mucha creatividad que se pudo ver en los contingentes donde por cierto hubo más de 50 contingentes. ¡Higuaia! ¡Jujá de Rango! ¡Amiasando! Con una gran respuesta de más de 50 contingentes en un trayecto que duró más de 3 horas y media este lunes en Piedras Negras se realizó con éxito el desfile por el 119 aniversario del inicio de la revolución mexicana el presidente municipal Claudio Mario Bres Garza se mostró sumamente satisfecho por la respuesta no solo de los participantes sino también de la ciudadanía que salió a las calles a presenciar el evento agradeció a escuelas alumnos maestros y padres de familia por el empeño que cada uno pusieron y se pronunció por seguir alentando como autoridad acciones como esta que exaltan la mexicanidad en la frontera 3 horas 30 minutos así que indudablemente que la participación es de todos los padres de familia de todas las escuelas los directivos indudablemente que mucho que aprender de este desfile mucho que hacer por muchas escuelas que engalanan a esta ciudad y a esta a esta fiesta que celebra un aniversario más de la revolución mexicana me deja muchas lecciones de lo que como presupuesto el municipio también debe hacer su parte para coadyuvar al desarrollo de algunas escuelas no quiero mencionar a ninguna creo que todos tenemos y vemos si observamos detenidamente a mí me toca como autoridad hacerlo y indudablemente ustedes van a ver que el próximo año debemos de seguir alentando este tipo de actividades cívicas que más donde empresa y donde termina la patria aquí en la frontera más deben de engalanar nuestra mexicanidad y el respeto a lo que nos da historia y a lo que nos da patria que es celebraciones como este aniversario de la revolución mexicana en primer lugar como mejor contingente quedó el colegio México obteniendo un premio de 15 mil pesos en segundo lugar se ubicó el colegio Antonio Medina con 10 mil y en tercer lugar la primaria Francisco P. Estrada con 5 mil pesos cabe destacar que además el colegio Antonio Medina también obtuvo el premio al mejor carro alegórico consistente en 20 mil pesos informó Mirta La Barrera quien destacó también la seguridad que se tuvo en el evento agradecemos a la ciudadanía agradecemos a la ciudadanía que Piedras Negras es una muestra de cómo se pueden hacer las cosas y Piedras Negras es una ciudad tan segura que podemos disfrutar un desfile en familia así como lo vimos con la serie de festejos que se tuvieron ayer en la Gran Plaza también con el apoyo del DIF municipal todo esto ha sido posible gracias a un conjunto de mis compañeros de diferentes dependencias para que esto pudiera ser posible definitivamente encabezados por nuestro presidente municipal el alcalde Claudio Mario Obrez Garza quien en todo momento estuvo pendiente no solamente el día de hoy sino en la preparación de todo lo que se tenía que realizar para poder llevar a cabo este desfile con imágenes de Salvador Hernández y Juan José Gutiérrez para Super Channel 12 Armando López Capetillo ahí está este desfile que se realizó el día de ayer y muy merecido el premio a los ganadores es tiempo de hacer una siguiente pausa comercial enseguida regresamos este buen fin llegó la hora de renovar con los diseños y la mejor calidad de Interceramic aprovecha hasta 30% de descuento en pisos y muebles para baños seleccionados es el momento de renovar Interceramic este buen fin imagina simplemente lo mejor el acoso callejero es un problema grave tú eres parte del problema cuando les gritas o les chiflas a las mujeres en la calle cuando las haces sentir incómodas cuando las tocas o eres parte de la solución cuando respetas cuando les dices a tus amigos que no lo hagan cuando aceptas los no ayúdanos a frenar el acoso callejero tú eres parte sin violencia contra las mujeres fuerte Coahuila es Super Channel 12 te lleva a la triple manía regia tú puedes ser uno de los afortunados este primero de diciembre Monterrey Nuevo León pendientes a nuestra programación para ganar tu boleto Super Channel 12 te lleva a la triple manía regia República Restaurante Bar ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño número 500 Colonia Suterna en Piedras Negras Coahuila reservaciones 878 115 29 14 ven y vive una experiencia república Grupo Gasco Gasolineras donde encontrarás el combustible de mejor calidad para tu auto con tecnología de séptima generación Aditec potencia máximo desempeño limpieza y protección para tu motor con Aditec extiende la vida útil de tu automóvil con la exclusiva línea de lubricantes Gasco los mejores precios los encontrarás en nuestras estaciones de servicio Gasco Gasolineras donde se genera confianza son las 6 de la mañana con 35 minutos hay un comunicado por parte del departamento de Cimas atención porque pues no va a haber suministro de agua potable en el sector del parque industrial y la colonia compositores es por una fuga de agua en la línea general pues sigue sin suministro el parque industrial aeropuerto y la colonia compositores se va a reanudar a partir de las 9 de la mañana del día de hoy martes 19 personal de Cimas sigue trabajando arduamente en este lugar ahí está el comunicado vamos con más noticias y mire usted ponga atención porque las autoridades fueron alertadas de un reporte de amenazas y un intento de extorsión en el puente internacional número 2 aquí en Piedras Negras alrededor de las 2.30 de la mañana personal del paso fronterizo reportó que Martín Mendoza Cruz de 32 años arribó al puente internacional 2 acompañado por su familia y denunció que estaban siendo amenazados de muerte vía la red social facebook la víctima dijo a las autoridades que a través de la red social había contactado a una persona para adquirir unos tenis le dio el número de celular para cerrar la operación pero luego de varios minutos lo empezó a amenazar que iría a su domicilio en la colonia argentina para hacerle daño a él y a su familia si no le depositaban la cantidad de 100 mil pesos asustado juntó la cantidad de 50 mil pesos pero nunca hizo el depósito y eligió tomar su ropa y escapar a la ciudad de Eagle Pass pero al llegar a los patios fiscales descomentó a los oficiales y ahí reportaron a 911 de emergencia las autoridades investigan este intento de extorsión que no se concretó hay que tener muchísimo cuidado lo hemos estado comentando de forma reiterada de que tengan precaución es la temporada donde los rivales pues quieren extorsionar mucho cuidado 6 de la mañana con 37 minutos 11 grados en la temperatura los legisladores del Congreso del Estado están enfocados actualmente en la revisión del presupuesto de egresos para el próximo año de los 38 municipios para evitar que los aumentos que pretenden imponer rebasen el 5% los legisladores del Congreso del Estado están abocados a la revisión del presupuesto de egresos del 2020 de los 38 municipios para evitar que se rebasen el 5% en el cobro de impuestos como es el predial así lo dio a conocer la diputada local Esperanza Chapa la comisionada en Hacienda dijo que hay algunos municipios que están batallando mucho para que su cabildo les vote a favor del aumento que pretenden algunos impuestos pero este no debe ser mayor del 5% porque lo rechazarán saben que actualmente muchos ayuntamientos ya no reciben recursos federales por el recorte presupuestal que se anunció pero no permitirán que por ello pretendan un mayor cobro en impuestos que afectan a la ciudadanía ya tenemos desde el mes finales de octubre ahora en noviembre que estamos viendo los 38 municipios del Estado de Coahuila muy cautelosamente de cada uno de ellos si hubo en algunos que tuvieron algunas dificultades para que sus ayuntamientos les aceptaran y les votaran a favor pero la gran mayoría ya se presentó que estamos haciendo en la Comisión de Hacienda lo que estamos haciendo ahorita es rectificar cada uno de los aumentos que están considerando que tanto afecta a la ciudadanía que tanto podría ser de beneficio considerando también muy importante que los municipios ya no recibirán algunos otros beneficios por parte de la Federación y considerar que no afecte a la ciudadanía pero que sí apoya a cada uno de los municipios para que puedan construir para que puedan seguir teniendo su obra en las tablas presupuestales en la ley de egresos que los prediales vayan de acuerdo a la inflación y que cada uno de los municipios en realidad todos están proponiendo casi todos el 4% más alto algunos el 4.5 como el año pasado y es en donde la Comisión nos estamos dando la tarea para revisar para que cada uno de los municipios puedan tener pues el beneficio del predial tanto como municipio como para la ciudadanía que no sea muy alto el costo con la edición de Tomás Escareño para Super Channel 12 Hilda Aguilar en 20 minutos las 7 de la mañana que no se le haga tarde vamos con más noticias información que nos llega desde la capital del estado de Saltillo Coahuila y es que durante su encuentro en Barcelona con directivos de la empresa Suez el líder en el cuidado del medio ambiente el alcalde de Saltillo Manolo Jiménez Salinas revisó importantes proyectos en el área de innovación urbana con el objetivo de desarrollarlos en la capital coahuilense Jiménez Salinas tuvo oportunidad de conversar con el director de Suez España Manuel Cermerón con quien revisó las buenas prácticas desarrolladas en ese país que podrían funcionar en Saltillo también mantuvo reuniones con directivos de las áreas de Advanced Solution de Suez España en donde revisaron proyectos de innovación urbana como el Smart Green en un sistema de riego inteligente para parques y jardines un programa de drenaje pluvial con el uso de sistemas tecnológicos gestión avanzada e infraestructura inteligente así como un plan de reuso de aguas el alcalde de Saltillo dio a conocer que estos proyectos se buscarán implementar con la asesoría de esta empresa además de buscar recursos del Banco Interamericano de Desarrollo a través del Fondo de Ciudades Emergentes Sostenibles como parte de los ejes de trabajo en Saltillo en ese programa denominado Saltillo Inteligente y Agenda Ambiental que forman parte del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 Es más información durante este primer año de gobierno aquí en el municipio de Piedra Negra se realizó una revisión a algunas de las pensiones otorgadas en pasadas administraciones incluso realizando algunos ajustes en los montos ya otorgados Durante este primer año de gobierno el municipio de Piedras Negras realizó una revisión a algunas de las pensiones otorgadas en pasadas administraciones incluso haciendo ajustes en los montos determinados De acuerdo a Sergio González Treviño director del Fondo Municipal de Pensiones dicha revisión fue ordenada por la dirección de Contraloría ante algunas inconsistencias que se detectaron aseguró que tras un análisis detallado a cada uno de los casos señalados se hicieron ajustes en la cantidad que percibían los extrabajadores en cuestión unos de ellos a la baja pero otros a la alza González Treviño resaltó que en ninguno de los casos se canceló la pensión ya que se comprobó que tenían el suficiente sustento de antigüedad para haber sido otorgadas no así el monto recibido No necesariamente Contraloría nos pidió que investigáramos algunos expedientes debido a las altas pensiones que se ocupaban pero con excepción de uno o dos casos no fue más allá pero fue por una falta o una falla mejor dicho administrativa de cálculo en el otorgamiento de las pensiones pero ninguna se suspendió se sigue otorgando ese beneficio a todos los que se pensionaron ya Pero se reajustó en estos casos Sí, un leve reajuste y algunos fue a la alza no solamente a la baja a la baja fueron menos los casos fueron dos y más a la alza Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12 Armando López Capetillo En 17 minutos las 7 de la mañana vamos con más noticias que son buenas noticias atención y es que pagarán la beca Benito Juárez antes de que termine este mes de noviembre Estudiantes del nivel medio superior estarán recibiendo su beca Benito Juárez antes de que termine el mes pudiera ser que a partir del día 27 en sus respectivas escuelas así lo dio a conocer Rocío Domínguez Vital La subdelegada del programa de bienestar en la región norte dijo que la entrega de becas Benito Juárez tiene un retraso pero finalmente la recibirían los estudiantes a partir de la próxima semana Sí, este ya nos mandaron el calendario el día de ayer para empezar con los pagos de que sería el sexto bimestre ¿sí? Iniciamos en lo rural que viene siendo Canal Cerrado el 19 de noviembre y terminamos el 25 ¿sí? en lo que es en la región es donde va Bansefi y se le llama Canal Cerrado porque va Bansefi y paga ahí directamente en efectivo Ok, las becas de nivel medio superior que vienen siendo de preparatoria estamos esperando el padrón me comenta el coordinador que tiene que ser en este mes si no es el 25 para finales de noviembre ya empezamos con la edición de Tomás Escareño para Super Channel 12 Hilda Aguila 6 de la mañana con 45 minutos la temperatura se mantiene en los 11 grados centígrados es tiempo ya de nuestra última pausa comercial enseguida regresamos El Gobierno Municipal presenta la nueva aplicación Tu Ciudad Piedras Negras una aplicación que te ayudará a realizar tus reportes de una manera efectiva rápida y sencilla llenando la información a través de GPS datos y fotografías que nos ayudarán a poder identificar tu reporte lo más rápido posible además de una sección de turismo donde podrás tener la información de los hoteles restaurantes plazas y muchos lugares más también podrás recibir alertas de climas extremos y códigos rojos descarga ya la aplicación Tu Ciudad Piedras Negras y juntos construyamos una ciudad limpia segura y ordenada Piedras Negras es tu ciudad disponible ya para App Store y Android Nueva Forescape 2020 motor 2.0 litros EcoBoost con 250 caballos de fuerza transmisión automática a 8 velocidades con Select Shift asistencia para evitar una colisión freno de emergencia automático sistema para mantenerse en el carril cámara de marcha atrás y estacionado autónomo mantén tus ojos en el camino con la pantalla frontal delante del conductor en el parabrisas Ford Escape 2020 conócela en Ford Jacobo Rodríguez Motos tu agencia Ford en Piedras Negras Precios de regalo Merco esta navidad Papa Blanca 9.99 el kilo Tomates Saladet a 16.99 el kilo Chile Serrano a 19.99 el kilo y Chamberete de Rez a 67.99 el kilo Vigiense solo martes 19 de noviembre Merco te desea una feliz navidad Magenta Joyas Joyería para toda ocasión ven y encuentra ese regalo para esa persona tan especial aprovecha los grandes descuentos que tendremos por el buen fin y compra por adelantado los regalos de navidad ya tenemos anillos de compromiso contamos con tarjetas de regalo y plan de separado con Magenta Joyas luce elegante siempre con hogar te queremos bienvenidos a su nueva casa porque tú la mereces como la quieras de dos o tres recámaras casas individuales equipadas con ecotecnologías excelente ubicación las lomas fraccionamiento visita la casa muestra y convéncete échale un vistazo seguro tú te quedas aquí tenemos oficina para atenderte con hogar te queremos hace posible tu sueño de estrenar casa en las lomas fraccionamiento en doce minutos las siete de la mañana vamos con más noticias la candidata a dirigente estatal del sindicato de salud se reunió con personal del hospital salvador chavarría integrante de la planilla rosa la cual contiende por la dirigencia de la sección 86 del sindicato de trabajadores de la secretaría de salud de coahuila se reunieron con personal del hospital salvador chavarría con la finalidad de presentar su propuesta de trabajo en caso de lograr el triunfo en las elecciones del 2 de diciembre Ana Rocío Martínez Laredo candidata a secretaria general de la mencionada organización afirmó que su recorrido por las diferentes unidades de la secretaría de salud la inició por la región centro siguió por cinco manantiales región carbonífera piedra negra y acuña la candidata a dirigente estatal de la sección 86 del sindicato de salud estableció que su propuesta a los compañeros sindicalizados incluye el movimiento escalofonario así como pensiones y jubilaciones Martínez Laredo mencionó que independientemente de las propuestas que ofrece a sus compañeros de las diferentes regiones sin duda habrá de incluir a su plan de trabajo en caso de lograr el triunfo el 2 de diciembre todos los planteamientos e inquietudes que le está haciendo el personal con el que dialoga pues andamos promoviendo un proyecto un proyecto de trabajo que traemos pues que sea alcanzable que sea creíble ¿cuál es la propuesta que está haciendo la base? nosotros estamos trabajando en cuestión de las pensiones de los trabajadores las jubilaciones de los trabajadores el movimiento de escalofón o sea para más que nada para los formalizados que están en una etapa que aunque bien están en desierto tienen todos sus derechos solamente les falta la profesionalización en los servicios de enfermería y que esa es la inquietud de la mayoría de los trabajadores y pues tenemos algunas alternativas de solución claro definitivamente yo creo que rebasa las propuestas que nosotros traemos las inquietudes las inconformidades que obviamente estamos abiertos estamos abiertos para escuchar para llevarnos nosotros plasmada lo que el trabajador nos está pidiendo de llegar a la Secretaría General con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara 6 de la mañana con 50 minutos la temperatura en los 11 grados centígrados hace unos días escuchábamos declaraciones del concesionario José Julio de la Cruz en relación a que bueno no hay pretexto alguno para que los choferes del servicio de taxi incrementen las tarifas pero también hay algo que es muy cierto la gente al tener un poquito más de dinero por el pago de aguinaldos cajas de ahorro en fin pues decide utilizar el servicio de taxis al del transporte urbano y por ello se incrementa el servicio la derrama económica que se genera en diciembre producto del pago del aguinaldo y otras prestaciones incrementa la venta de productos y servicios uno de ellos es el de taxis así lo reconoció el concesionario José Julio de la Cruz quien señaló que esto se debe a que las personas cuentan con un poco más de dinero y deciden viajar en taxi que en el transporte urbano comentó que la necesidad de transporte siempre existe pero es en estas fechas donde prefieren tomar un taxi por las prisas y ahorrarse tiempo que esperar a que pasen las rutas urbanas se incrementa porque es cuando dispone un poquito más la gente de dinero la necesidad siempre está ahí pero a veces no tenemos para el taxi y abordamos el colectivo o caminamos pero la verdad es que siempre hay necesidad de taxi únicamente se dispara el servicio porque hay un poquito más de circulante en este tiempo por los aguinaldos y los ahorros y ojalá que la gente no se deje llevar por tanta publicidad y aproveche lo mejor posible este derrama económica tan importante que vamos a tener en este mes ojalá y que lo aprovechen para vivir un poquito mejor con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Micare empresa comprometida con la comunidad presenta el pronóstico del tiempo en 8 minutos las 7 de la mañana la temperatura en los 11 grados centígrados corresponde 51 grados para que de seguida le doy a conocer el pronóstico del tiempo para el día de hoy martes la temperatura máxima alcanzará 26 grados centígrados la mínima para esta noche en los 16 grados centígrados se pronostica niebla algo de neblina hay que manejar con mucha precaución para mañana miércoles estará mayormente nublado y la temperatura máxima en los 26 grados centígrados por la noche del miércoles descenderá a los 18 grados para el jueves parcialmente soleado anda por ahí rondando un 30% de probabilidades de lluvias para el jueves vamos a estar muy al pendiente si se llegan a concretar para el viernes la máxima a los 25 vuelve a bajar la temperatura la noche del viernes para que usted esté prevenido 9 grados centígrados como mínima con un cielo mayormente soleado para el sábado en pleno fin de semana la máxima los 21 grados la mínima los 8 grados centígrados con un cielo soleado esta es la información del clima recuerde que nosotros somos la autoridad en el tiempo micare presentó el pronóstico del tiempo cuando faltan 7 minutos para las 7 de la mañana y la temperatura es de 11 grados centígrados vemos la imagen del puente internacional número 2 a 6 minutos de quebra el puente 1 no podemos apreciar fila después de unos días en los que estuvo saturado saturados ambos cruces internacionales el puente 2 a esta hora no presenta fila y queremos presentarle de nuevo cuéntese comunicado para que usted esté muy al pendiente y es que debido a la ruptura de una línea de agua potable bueno ahorita no hay suministro para el sector de estas de aeropuerto el sector del parque industrial aeropuerto y la colonia compositores se va a reanudar a partir de las 9 de la mañana del día de hoy personal de cimas está trabajando arduamente en este lugar insisto por fuga de agua sigue sin suministro el parque industrial aeropuerto y la colonia compositores bueno vemos de esta manera hemos llegado ya al final de este espacio informativo no sin antes de verdad agradecerle el favor de su atención en esta mañana que es martes 19 de noviembre del año 2019 quédese con retos se los hechos a detalle a continuación Héctor Sergio Barbosa Ruiz ya está más que listo para ello Sonia Nel Pérez de Hoyos Ángel Robles Estrada le decimos gracias que tenga usted un excelente martes le deseamos lo mejor el día de hoy recuerde que el día de mañana lo esperamos en punto de las 6 que nos vemos en el próximo